¡Suscríbete! Porque los raperos se hacen jurados frecuentemente cuando no saben rapear, pero sí caen buena gente Esa es la verdad, y yo soy más certero, y tú me permites con tus compañeros raperos De verdad, si te crees el más certero, ya le gané al segundo, ahora le gané al primero Al primero, tú mierda que me propones, si te hablas del jurado, no he escuchado tus canciones Si hay jurado hermano en las competiciones, si yo me apuse, ¿por qué me voy a volver a batallar con los mismos huevotes? Afar batallos, veganos, cobarde, si eres imbécil, tuvo lucas, dios, ¿ insegurías? ¡Sí, entretencia su vencilla! Todos somos un huevonazo, todos un dientes de familia A familia, esa encuentra de casa, pensé que ibas hasta fueciando para que haya buena grasa Me diceafada Si, 요 que te acaso yo, no pasas tampoco, no me resultaste muy coco me toca a mí, concha de tu madre Esta es la barca, y vosacioerales ¡No! ¡Joder! Pero yo te gano y te hago muy bajo ¿Tampoco quieres dejar, oye, loco, sin trabajo? Joder, la primera yo lo instuyo Con Chato Mario me van a hacer tu juego Y yo te salgo en el tuyo Ay, de verdad que estás un tío Esa puta hace flexiones pa' que te regalas Que te digas un artista Chucha me va a decir Habla huevada cuando haces free Si, 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 si Siempre te enfrentas con los mismos, eso es muy sencillo No me he enfrentado contigo, me he enfrentado con Foxpeed Si, 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 si Toma tu sol, te tiraste al piso Y échate alcohol A la noche de 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 la noche Y yo te hago un rato al piso Y yo te pongo que te mareo cuando te pongo ¿Qué Chucha eres? Que hablas de serenazo Con esas rocas y adictivos que están postulando Si eres serenazazo, pues nunca no eres Sobre lo que te permitas que te haga un parque Un parque, pero tú también querías ir postulando El problema es que le dijeron Ya, la mano, te tenemos que ir pesando Ahí dijiste, la voy pensando Mejor me llevo changando de jurado Y bien, te vas tragando Huebonazo, esto sí es freestyle Hiciste unas planchas Oye, ¿qué fue? ¿Qué chucha hay? Huebonazo Que no me jodas, ¿quién chucha le ha dicho que ponés chanquetas con medias de moda? ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Juján! ¡Pas! Jurado Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica ellos dos! ¡Réplica ellos dos! ¡Sí, sí! ¡Réplica ellos dos! ¡Apojado le muestre! ¡Bien aplauso para that cosita! ¡Los, cuatro, cuatro, tres seguidas! ¡Los, cuatro, tres, tres! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muatro por cuatro! ¡Mano arriba! ¡Dos, dos! ¡Fierro! ¡Tres, dos! ¡Uno, tiempo! Por favor, cuando tú entres a Rastón la tenemos que votar a Sol Por eso, cuando tú entres a Rastón la tenemos que votar a Sol Por eso, cuando tú entres a Rastón la tenemos que votar a Sol Por eso, cuando tú entres a Rastón la tenemos que votar a Sol Y al recibir a más causa por que estamos aquí Por eso, escucharte lo que acaba de decir Quiere votar hasta a ti, pero mantener a Sol De verdad, no entres a Rastón la tiene de la suerte y su padre Un film de la concha de su padre No hables así, hermano, ¿qué pasa, compadre? No hables así que hablas de film Que se les entra en el colegio peleándose por sus fiquis No hables así que pensé Pero ella de traer a más avesado y yo me peñaba por un chiquitín Mano de verdad, mal raperos No entro a Tintín porque dicen que hay cancaneros Yo he visto campeonatos por novatos Tú por comida te peleas, yo por comida mato Tú por comida mato Yo dije a dos señores que terminas en mi lado No hables así que me ha perdido razona Pero hoy día no se lleva la corona Yo por comida me muero, no entiendes marijona Porque le doy mi brazo a mi padre Tienes pa' que se los gocan